Y vamos a empezar, porque atención amigos, atención amigos a lo que está pasando en esta investidura de Sánchez. La investidura de Sánchez cada vez va a peor. Eso es lo que nos dicen fuentes cercanas al presidente. Y además todo esto se le puede empeorar a partir del día 24. ¿Qué le parece? Vamos muchos días hablando y cosas que van a peor de Sánchez. Yo de momento apuesto de que Sánchez tiene más posibilidades que menos. Pero ojo que hay que analizando que cada día la cosa le va peor. Y el día 24 de octubre le va a ir todavía peor a Pedro Sánchez. Y vamos a explicar por qué nadie se da cuenta de lo que supone esta guerra entre Israel y Hamas. Ojo que Sánchez tiene en el gobierno, o tiene que contar para ser investido, con cinco diputados de Podemos. Y Podemos exige romper directamente relaciones con Israel, además de denunciar a su presidente la Corte Penal Internacional. A eso hay que sumarle que Sumar, que es su socio principal, ha dicho que para que haya investidura tiene que haber un reconocimiento desde España del Estado palestino. Otra carga de profundidad. Pero ojo que aquí el más importante para que Sánchez sea investido es Jun. Y todos hay que recordar que cuando el señor Puigdemont declaró la independencia de Cataluña el 1 de octubre, pensaban, pensaban que desde Israel iban a reconocer a la nueva República Catalana. O sea, Junts y sus vínculos con Israel son muy grandes. Hasta el punto que esos vínculos pues les llevaban a pensar que el primer país que iba a reconocer a la República Catalana era Israel. Entonces todos nos preguntamos, señor Sánchez, ¿cómo va a conjugar usted todo esto? Cuando lo que se quiere es, se está diciendo que Israel es un genocida desde el propio gobierno que va a apoyar Junts, cuando tiene grandes lazos con Israel. Desde Sumar que dice que va a hacer, hay que reconocer al Estado de Palestina. Todo esto cada día se le complica. Pero además hay que sumar una cosa más, que Esquerra Republicana es íntimo amigos de los señores que leen el Corán. Y un último matiz para seguir diciendo que a Sánchez cada día se le pone la embestidura más cara y peor. ¿Qué va a pasar el 24 de octubre? ¿Qué va a pasar, amigos, el 24 de octubre? Atención, que el 24 de octubre Europa le seguirá dando largas a este sacamantecas con el tema de que el catalán sea un idioma oficial. Porque Europa no va a admitir ningún otro idioma que no sea oficial en el país entero. Si el catalán fuera oficial en el resto de España, pues seguramente que lo admitirían. Pero Europa no quiere hacer eso. Porque no quiere hacer una torre de Babel empezando por Cataluña. Por lo tanto, amigos, ¿puede algo empeorar más para Pedro Sánchez? Sí, y va a empeorar. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad no consiste en ser comunista, sino luchar contra el comunismo.